La Gobernación de La Paz, a través del Servicio Departamental de Deportes, en coordinación con el municipio paseño, habilitó un albergue transitorio en el Coliseo de Alto Brajes, para personas en situación de calle, durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. El Gobernador de La Paz ha dispuesto justamente que todos los centros deportivos los pongamos a disposición de la sociedad en esta emergencia médica que estamos viviendo. Así que vamos empezando con este Coliseo que tenemos aquí en Alto Brajes, luego veremos el Julio Borelli, posteriormente veremos el que tenemos en Villa Victoria y así iremos avanzando de acuerdo a las necesidades que se tengan. Los beneficiarios del albergue tendrán comida, terapia ocupacional y atención médica de la Clínica del Deporte. El escenario deportivo dependiente del Servicio Departamental de Deportes albergará a 40 personas entre 18 a 60 años.